...de la lucha libre independiente en México, por eso, y eso que están haciendo, deja de ser dinero, deja de ser un precio, para nosotros tres que estamos arriba del mil, este dinero son bendiciones, porque a eso me dedico, a romperme la madre, para que ustedes salgan con una sonrisa en la cara. ¡Gracias!